Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la fatiga. Cuando esta fatiga es exagerada. Lo que le llaman síndrome de la fatiga crónica. Difícil de diagnosticar, sin embargo, podemos nosotros identificar cuando tengamos este padecimiento por sus síntomas. Y sobre todo, atender los causales. Porque de lo contrario, pues la persona se siente exactamente muy fatigada. Una cosa exagerada, agotada, extenuada. Sin ganas de hacer nada. Sin energía, sin poder para realizar sus actividades, incluso actividades rutinarias. Es así como los jóvenes, pues, dejan de asistir a la escuela varios días. O la abandonan, porque se les hace difícil por el mismo cansancio que tal en siempre. En los adultos también sucede. Su cuerpo siempre adolorido, desguanzados. No pueden realizar actividades ni laborales tampoco. Abandonan también el trabajo. Se les hace insoportable acudir a realizar sus actividades. Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer es atender el problema. Ver sus causas, sus razones. Y desde ahí desactivar. No se trata tan solo de identificar. Sí, podemos identificar, pero a veces son situaciones emocionales, complejas. No podemos esperar hasta indagar. Tenemos que actuar ya. Tenemos que tener un ánimo positivo. Y ponernos en acción. Claro. Utilizar un tratamiento herbal es lo mejor. Porque muchas de las veces los nervios están agotados. La persona ha cruzado con mucho estrés. Eso la ha debilitado demasiado. También pues su sistema inmune ha bajado bastante la guardia, las defensas. Y es así como la persona de pronto pues incluso se vuelve enfermiza. Siempre con gripa, siempre con catarros, siempre con tos, siempre enferma de la garganta. Está fragilizada la persona. Pero aquí lo que destaca más es ese cansancio, ¿no? Esa fatiga crónica. Claro, pueden interactuar algunos otros padecimientos para que aparezcan síntomas que identifican esta fatiga. Ciertas afecciones en el cuerpo, pero hay que recordar siempre que también es en la mente. Puede haber una infección vírica, pero también puede estar la persona sometida a demasiado estrés existencial quizá. Sucede eso, ¿eh? Un estrés existencial a cualquier edad, donde la persona no está a gusto, no está conforme con lo que ha hecho. De pronto ve que sus metas ya no le atraen, ya no se siente motivado. Esto también hay que atenderlo, hay que afrontarlo. Pero eso no quiere decir que esperemos hasta que nos analicemos para poder iniciar un tratamiento. Esto es perder el tiempo, ¿eh? ¿Sí? Vamos a atender todos los causales, pero sobre la marcha. Porque esto no puede esperar, de por sí la persona fatigada, incluso se ha detectado que tienen una presión muy baja, hipotensión. Se ha observado también que la persona, pues, aparte de cansada y aparte de tener la presión baja, pudiera estar deprimida. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este tipo de personas. Porque si ya esta fatiga dura más de medio año, pues ya es crónico, ¿no? Y como crónico, pues, tiene sus dificultades de resolver pronto. Son tratamientos que duran más. Pero se resuelve, sin problema. Pero sí hay que someterse a un tratamiento cuando se detectan algunos síntomas. Por ejemplo, cuando yo no tengo buena concentración, no tengo buena memoria a corto plazo. Pierdo todo. Me olvido de todo. Ando preguntando, ¿qué estaba diciendo? Sí, incluso durante el transcurso de una charla, pierdo el hilo. Tengo que preguntar, ¿en qué iba? Así se distingue. Cuando la persona, durante la charla, se desvió, se perdió. O bien en la calle también se pierde. También hay dolor de garganta, ¿eh? Fíjense qué curioso. Hay dolor de garganta. Los ganglios linfáticos se inflaman. Si esos nódulos que tenemos en el cuello, en las ingles, en las axilas, atrás de los oídos, están inflamados. Esos que le llamo chicharitos que salen de la cabeza. Esos son los ganglios linfáticos o nódulos. Y cuando los tocamos, sí, presentan cierto dolor. Hay dolor muscular. Los músculos, pues, se sienten como que fueron golpeados. Hay dolor articular, se puede confundir, ¿no? Con una artritis. Claro, se distingue que no. Hay dolor, pero no está inflamado, no está enrojecido. Pero hay dolor. Hay un dolor de cabeza más fuerte o distinto del habitual. A veces tenemos un pequeño dolor de cabeza. Todo eso es natural, ¿no? Pero de pronto el dolor se hace más intenso. Bueno, también no sentirse descansado después de dormir. O sea, el sueño no es reparador. La persona se sigue sintiendo cansada. Quiere seguir durmiendo. Ese cansancio, ese agotamiento que le dura, por ejemplo, hay gente que se reanima y hace ejercicio. Pero después ya se desanima porque el cansancio, el dolor de cuerpo le dura más de 24 horas. Entonces no reinicia otra vez sus sesiones de entrenamiento, de ejercicio. Porque, pues, finalmente se cansa demasiado. Es el síndrome. Entonces tenemos que atenderlo porque nadie quiere sentirse disminuido físicamente y también en lo intelectual, ¿no? Pues todo se olvida. No podemos nosotros, pues, tomar un tratamiento químico. Porque esto es biológico, donde estamos ya percibiendo que quizás nos falten nutrientes. Pero el estrés, pues, obstruye todos los campos energéticos del cuerpo. Por favor, tenemos que quitar el estrés, quitar la tristeza también. El enfado, sí, es difícil, pero sí podemos conseguirlo. El enfado, pues, cosa muy espiritual eso de perdonar y evitar andar con la carga, pero se tiene que encaminarse a ese tipo de soluciones. La frustración, fíjense, esto es una carga terrible, estar frustrado por algo no conseguido, por algo no alcanzado, por las mismas relaciones. Esperábamos demasiado y recibimos alguna ofensa, alguna ingratitud. Hay que afrontarlo, ¿eh? Es la aceptación, alguna separación, algún vínculo que está por romperse. Nos aferramos por no sentir dolor. Pero sentimos dolor porque viene con un dolor físico en nuestros músculos, en nuestras articulaciones, en nuestra cabeza. Una zozobra, un miedo. Eso es lo que es fatiga crónica. El lidiar con este tipo de circunstancias, de sentimientos, de situaciones que nos desgastan, que nos chupan la energía, nos dejan sin ella. ¿Qué hacer? Aceptación. Ese es todo, ¿no? Aceptar que la relación está por, pues ya, acabar. Hacerse la idea, ¿no? O que alguien no respondió como queríamos o no agradeció lo hecho por la persona. Bueno, pues es que eso no importa. Uno da y, pues, sin ningún interés de ser recompensado. Sabemos que el Creador por otras vías nos da la recompensa merecida. No es la misma persona. Es una actuación digna. Pues muchas veces no hay. No hay la cultura de saber apreciarlo. ¿Cómo lo vamos a recriminar si no tiene la cultura? No se da. No, no. Entonces, hay que evitar ese tipo de enfados, de frustraciones. Que por un rato están bien, ¿no? Porque no somos de piedra. Pero ya de rato que uno vea que no se desactiva, debemos de pensar en que se nos está gastando la energía y que con esa energía, pues, vivimos nuestra rutina, nuestra normalidad, la cual se va a ver trastocada porque estamos gastando energía en cosas que tenemos más bien que resolver, que afrontar, aceptar y olvidar. Bueno, todo esto es muy importante porque muchas personas sienten que están cansadas porque están muy trabajadas. Puede ser, claro. Pero ya analizando vemos que nuestro trabajo a veces no está provocando tanto desgaste físico, sino más bien en nuestra mente, ¿no? El estrés, el desánimo, la frustración, la tristeza, la ira, el odio. Todo eso son chupadores de energía, son vampiros. Todos esos hay que alejarlos. Pues sí, hay que afrontar, quiere decir que tenemos que mejorar y adoptar una actitud pues activa y positiva. Pero ya hay que empezar, ¿eh? No hay que terminar con la indagación. De todas maneras, ahorita tenemos que actuar en consecuencia y después ir afinando los puntos que están ásperos en nuestro camino y se va haciendo. Pero bueno, aquí es importante saber que ustedes sepan que cuentan con plantas que son estupendas para reponer esa energía que se está tirando, yendo hacia el drenaje, digamos. Hay que reponerla porque necesitamos tener fuerza y interés para hacer una estrategia buena, un tratamiento efectivo que nos permita sobrellevar, entre tanto resolvemos, lo cual no tarda uno nada porque uno ya tiene ánimo, ya tiene fortaleza, ya tiene potencia. Entonces ya con eso resolvemos bastante y salimos del apuro muy rápido porque a veces estamos tan fragilizados que cualquier pena pequeña o cualquier desventura que para otros no impacta a nosotros, sí, nos da durísimo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, entonces tenemos que utilizar plantas que tengan esa actividad que buscamos, esa actividad terapéutica, ¿no? Que nos brinde energía, que sea energetizante. Que sea energetizante también porque luego nos vamos debilitados también por mucha oxidación, oxidación celular que acontece por el ambiente, por el entorno, por los alimentos industriales o por la contaminación. Bueno, necesitamos un antioxidante porque entonces si nos oxidamos pues estamos perdiendo energía, tenemos que depurarnos, tenemos que evitar la oxidación para que no se ve gente uno tan rápido. Lo contrario, si usted no utiliza antioxidantes en su alimentación, en su nutrición, en sus vitaminas, bueno, pues se va a ver con un aspecto de edad avanzada. Más de la que ya tiene, pues va el aspecto a denotar que tiene 10, 20 años más. Bueno, vamos a frenar esto utilizando un recurso que tenga un amplio abanico de beneficios. Aquí tenemos que hay energía con esta planta que se llama maca peruana. Maca, allá se consume bastante, desde tiempos inmemoriales. Entonces, pues, debido a la altura, tienen zonas inhóspitas allá, pero también tienen regiones de selva, ¿no? Pero para las regiones inhóspitas a mucha altura, donde se da esta raíz, es una raíz. Una raíz como el betabel, que se utiliza allá para la alimentación de la zona andina, donde, bueno, ahí sí, se dan poco los cultivos. Entonces, la papa, ¿no? Tienen como 500 variedades de papa. Macas también tiene de varias. Aquí utilizamos principalmente la maca negra, pero cualquiera es buena, hay amarilla y blanca, una raíz. En ese tipo de clima, es frío, ¿eh? Y la altura es para marearse, ¿no? Para andar buscando la adaptación. No se respira igual. Pero esta planta ahí se da de maravilla. Es su hábitat, excelente. Tiene mucho poder. Durante la conquista, ya ven que llegaron los españoles, también por allá, por Perú. Se dieron cuenta los españoles de que iban a caballo. Sus yeguas no estaban, este, teniendo potros. Empezaron a indagar el por qué, ¿no? Era por la altura, era por la región. Entonces, preguntando a los indígenas, pues se dieron a la tarea de que necesitaban maca para ellos y para los animales. Y es así como ya empezaron a distinguir que con eso se mejoraba la fertilidad. Sí, porque también se utiliza como planta forrajera. Planta medicinal. Las plantas medicinales las utilizamos para nosotros mismos y como atención primaria para nuestros animales. No donde quiera en veterinarios, ¿eh? Bueno, entonces aquí es donde se indaga desde hace 500 años de que era muy buena esta planta para el aumento de la fertilidad cuando estaba perdida. También para el mejoramiento de los síntomas de la menopausia. Pero no necesariamente es un afrodisiaco, es un tónico para el cuerpo en general. Incluso combate la hipertensión porque tiene minerales como el potasio, entonces combate bastante bien la hipertensión. Es un estimulante natural de testosterona. A cierta edad, pues declina la producción después de los 40. Entonces, se necesita para uno continuar activo, ¿eh? Activo no necesariamente en el plano sexual, sino en nuestra vida diaria. Necesitamos estar bien de nuestras hormonas, que haya suficientes para que uno siempre mantenga ese vigor, ¿no? Que caracteriza principalmente al hombre, ¿no? Mucho vigor, mucha energía. También en las damas, también muchas, son muy activas la mayoría y cuando están cansadas, pues ya no. Pero entonces se puede utilizar en hombres y mujeres la maca y da resultados excelentes. Pero en las emociones también tiene una actuación, ¿eh? Se utiliza bastante cuando hay síntomas de depresión, estrés, ansiedad. Es un excelente alimento polivalente, o sea, tiene muchos nutrientes. Entonces, las personas que han cruzado por algún padecimiento y no logran recuperarse bien, con valescencia muy larga. Entonces, tienen que utilizar algo que en verdad les llene de energía. Que el cuerpo active su mecánica biológica de autocuración, teniendo ese poder. Pero cuando ya declinó, pues habrá que nuevamente potencializarlo. Para eso utilizamos esta planta, la maca peruana. Tiene más atributos. Por ejemplo, se utiliza para mayor resistencia, darle resistencia al organismo, lo cual redunda en un rendimiento deportivo, una sensación de bienestar general. Es un adaptógeno. Esta es una propiedad terapéutica que significa que la persona se adapta, no sé, a diferentes cosas que le son molestas. Por ejemplo, un cambio de domicilio, un cambio de escuela. Bueno, ahora ya es soltera, era casada. Se requiere un adaptógeno. Si no, no te adaptas, sigues padeciendo la ausencia, el cambio. Te ayuda exactamente esta planta a que te adaptes. Así se llama. En el volaria existen muchas plantas con estas características y lo utilizamos bastante, sobre todo para situaciones que están siendo muy estresantes. Para defenderse contra un debilitamiento físico, un debilitamiento mental. Para eso utilizamos nosotros esta acción de adaptógeno, ¿no? Para aceptar. Sencillamente, esto te ahorra toda la curva del sufrimiento, ¿eh? Cuando aceptas de un momento y te enfrentas a lo que tiene que ser, confrontas, pero de una manera inteligente, ¿no? Para, en este momento, resolver, aceptar y transitar hacia un estado de salud mental y físico mejor. Y se logra. Escuchemos a Cine, tiene más comentarios de esta planta. Adelante, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Sobre todo porque vamos a platicar acerca del tesoro de los incas, de esta civilización quechua. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente, el llamado Imperio Incaico. Imagínese a estos incas que se ubicaban en los territorios del actual Perú, Bolivia, Ecuador, Chile. Zonas montañosas, zonas agrestes, donde tenían que tener, pues, muy buenas piernas, muy buena condición para tan solo transitar por este territorio. Y ellos que basaron la economía, por ejemplo, en su agricultura, mediante técnicas avanzadas, porque tenían que cultivar ahí a la ladera de un cerro, de un monte, y que diseñaron estas terrazas de cultivo llamadas andenes, donde ahí precisamente ellos sembraban maíz, papa, frijol, tabaco. Y, bueno, también dentro de las plantas que se encontraban en sus andenes, en sus terrazas, encontramos a este gran tesoro, la maca peruana. La maca peruana que, bueno, etimológicamente significa la palabra ma, que crece en altura, y la palabra ka, que es un buen alimento. Lo cual ellos le llamaban a este vegetal, bueno, un buen alimento que crece en la altura. Y ya llevaban, así, más de dos mil años conociendo a esta maca peruana, sobre todo por su poder nutritivo. Y en las últimas décadas trascendieron, sobre todo, sus propiedades medicinales. ¿Como cuáles? Bueno, la maca peruana, un alimento superior, muy saludable, mucha energía reconstituyente, que aporta vigor. Es un estimulante natural que puede utilizar, sobre todo la persona que es hipertensa, la puede utilizar sin ningún problema. Este estimulante, este energizante, lo puede consumir un niño, un joven, un adulto, un anciano. Precisamente es una planta que mejora mucho la salud porque estimula glándulas. Estimula que las glándulas, los órganos de nuestro cuerpo trabajen mejor. Un ejemplo es la glándula tiroides, que ésta aumenta su actividad, mejora la tasa metabólica para que la persona que sufre de hipotiroidismo, bueno, pues vea un resultado favorable. También la persona que sufre de obesidad o incluso la persona que ha tomado demasiada hormona sintética y como nosotros sabemos, esa hormona aumenta de peso. La persona tiene problemas con los lípidos, el metabolismo de los lípidos, el hígado también se ve muy presionado. Bueno, pues hay que tomar esta planta, la maca peruana. Es antianémica por excelencia. Luego tenemos personas que no quieren comer, ¿no? Que no pueden comer, se enfrentan a un estado de desnutrición, ¿verdad? Una anemia. Bueno, la maca peruana estimula la formación y maduración de los glóbulos rojos de nuestra sangre. Es una planta, entonces, que podemos utilizar como antianémica. La maca peruana refuerza mucho los huesos, la musculatura, el crecimiento, el desarrollo. Y todo esto se lo debemos a sus grandes componentes, a sus fitocompuestos. Por ejemplo, los glucosinolatos, que son sobre todo aquí estimulantes de la fecundidad. Aumentan el volumen del semen, la motilidad de los espermatozoides. Es decir, cuando no se logra el embarazo en la pareja, y ahí estamos observando que la problemática la pudiera presentar el varón. Entonces, hay que brindársela. Ahora, también en la mujer favorece mucho regular las hormonas y, sobre todo, ese ciclo ovulatorio. Que los óvulos se fabriquen correctamente y sigan un ciclo normal. Además, su aceite esencial de la maca peruana previene el envejecimiento. Es un gran antioxidante, rejuvenece la piel, el cabello, las uñas. Estimula al sistema inmunológico para que siempre estemos protegidos contra esos microorganismos, como las bacterias, los virus, los hongos. Incrementa la maca peruana, incrementa la actividad pancreática. La persona diabética, bueno, va a encontrar mucha mejoría. Sus saponinas esteroidales, bueno, pues son hipolipemiantes, reducen el colesterol. Hay que mencionar que la maca peruana contiene el omega 3, el omega 6 y el omega 9, los 3 omegas. Entonces, protege muy bien el corazón, el cerebro y, sobre todo, porque además estimula la correcta microcirculación. Activa las neuronas revitalizando funciones cerebrales. Por ejemplo, la capacidad cognitiva, la capacidad de aprender nuevas cosas, estimula perfectamente la memoria. Y su aporte en vitaminas, bueno, es un aporte muy importante. Vitaminas B1, B2, B3, B6, vitaminas antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C. Y minerales como el cobre, zinc, potasio, calcio, fósforo. Bueno, es una bomba de nutrientes, esta excelente planta, la maca peruana, Rodrigo. Bien, pues estamos viendo, ¿verdad?, para qué sirve la maca peruana y nos asombra. Son propiedades extraordinarias, hay que recordar. Son culturas milenarias que siguen causando asombro cada vez que descubren algo de su vida, ¿no?, de su avance científico, de esos tiempos que es un asombrado, ¿no? Tiene que ver con lo que comían, con lo que consumen como plantas medicinales o alimenticias. Ahí está el secreto de esos grandes, pues, antepasados, ¿no?, con tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta ciencia. Eso es. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Comuníquese por Twitter, arroba la voz, guión bajo, del ángel. Por Facebook, el ángel de tu salud, México. Escuche la radio por internet, www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbularia en Tlalnepantla, Estado de México. Calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, Centro. El teléfono 5565-7247, 5565-7247, a media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza y en Tlalnepantla. Bien, aprovechamos, ¿verdad?, para estar mencionando a nuestros patrocinadores y sus números telefónicos. En Tlalnepantla, el número telefónico es 5565-7247, 5565-7247. En Cautitlán, de Romero Rubio, Estado de México. Tienda autorizada, ubicada en Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. El teléfono 5872-3110. 5872-3110, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, Estación Cautitlán. Centro de Asesoría Herbularia, en Xochimilco. Esto es en la Ciudad de México. Dirección, Avenida Morelos, número 128, local F. Barrio de San Pedro, Xochimilco. Entre Cerrada de Morelos y Calle Coctemoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero, Estación Xochimilco. A dos cuadras también del mercado principal. El teléfono 5641-9568. 5641-9568. Línea de ayuda herbolaria, para que usted llame vía telefónica, si no puede salir. Asistencia para venta, asistencia para asesoría. Al teléfono 5764-5950. 5764-5950. Entrega a domicilio. Si usted se lo solicita. No hay compromiso. Usted puede llamar y pedir su fórmula. Adquirirla donde usted guste. Bien, pero si quiere que se lo lleven, pues también. Directo hasta las puertas de su hogar. Atención, de nueve de la mañana a siete de la noche. De nueve de la mañana a siete de la noche. De lunes a sábado. Bien, continuamos. Hagamos una fórmula. Una fórmula donde está incluida la maca peruana. ¿Cuál es el propósito? Bueno, más potencia, más energía. Adoptarse, pues, a los cambios para que no haya un estrés. De resentimiento, de enojo, de molestia por alguna circunstancia ya añeja. Se la llevó el tiempo, pero seguimos padeciendo. Bueno, entonces hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva, bueno, nuestra planta del día de hoy, maca peruana. Luego, tarahumara, sésamo, ginseng indio, levadura de cerveza. Sí, vamos a incluirlo en la fórmula. Para cuando hay una situación de mucho nerviosismo, mucha irritabilidad. Alpiste canadiense también lo agregamos. Bueno, fue así. Primero maca peruana, luego tetarahumara, sésamo, ginseng indio, levadura de cerveza, piste canadiense. Mezclabas todo junto por partes iguales. Una vez mezclado, tomamos una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor, se lo ponemos a hervir. Diez minutos. Lo podemos tomar después de cada alimento. Después de cada alimento. Bueno, pues continuamos. Estamos mencionando, pues, maca peruana. Ya vimos propiedades muy interesantes. Hicimos nuestra fórmula el día de hoy. Con un tratamiento muy correcto, muy adecuado. Ah, pero faltan las cápsulas, ¿no? Algo me faltaba. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos SDA, es una abreviación, S-D-A, con vitaminas y minerales. S-D-A con vitaminas y minerales quiere decir ácido esteridónico. Bueno, entonces, pero escribimos para abreviar S-D-A, con vitaminas y minerales. Coenzima Q10, glucoamilasa con multivitamínico, frángula con treonina. Otra vez, S-D-A con vitaminas y minerales. Coenzima Q10, glucoamilasa con multivitamínico. Frángula con treonina, importante, ¿no? Bueno, de estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Antes de cada alimento es correcto. Bien, pues continuamos. Ahora vamos a dar fórmulas cervales a la gente que nos marca vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Háblala, señora Elvira. Bien, a tus órdenes. Dime, ¿en qué te ayudo? Este, te hablo porque tengo... A ver si me puede ayudar, por favor. Sí, con gusto. Dime, ¿qué te sucede? Tengo diabetes. Sí. Tengo osteoporosis. Sí. Tengo muy mala circulación. Sí. Tengo los pies dormidos y las manos acalambradas y ya no veo. Tengo la vista muy nublada y así ya no veo. Sí. Y me dan muchas pensadas muy fuertes adentro de los ojos y al mismo tiempo come sal. Sí. Y me duele muchísimo la cabeza, la frente. Sí. Y este, y tengo la ciática. Sí. Y tengo una costilla, este, hace como seis años que me caí y me fracturé el femo. Entonces me operaron y este, y se me movió este, hace cuando tenía como dos años de operada se me movió y este, y sentí que se me fue del femo para la pierna. Se me fue del lado. Sí. Y de la cadera hasta el femo se me encajó para adentro, la siento que tengo encajada en el centro del ano y la vagina. Sí. Y tengo hemorroides y mucho estreñimiento también. Sí, ¿qué más? Y insuficiencia renal también tengo. ¿Ya te la diagnosticaron? Sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Este, sesenta y siete años. Sí, ¿cuál es tu peso? Es cincuenta y siete. ¿Y tu estatura? Eh, uno cincuenta. Bueno, hagamos la fórmula pues para controlar ya el daño que está causando el exceso de azúcar, de glucosa en la sangre. Bien, entonces, vamos a escribir la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos meloncillo, tehuasteco, vergonzosa, parra, palo de jilote, calaguate también. Bien, lo agregamos. Vamos a utilizar orégano. Bueno, fue así. Meloncillo, huasteco, vergonzosa, parra, palo de jilote, calaguate, orégano. Bueno, mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a buscar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos arándano azul. Arándano rojo también, lo notamos. Germen de trigo con vitamina E. Crisantelo, mencionó de nuevo, arándano azul, arándano rojo, germen de trigo con vitamina E, crisantelo. Bien, de estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, con Ángel, pero la fórmula es para mi mamá. Sí, está bien. La señora ausencia Gómez Hernández. Sí, es para tu mamá. ¿Qué edad tiene tu mamá? Ella tiene 51 años, doctor. 51 años, ¿cuánto pesa? Pesa 52 kilos. 52 kilos, ¿y cuál es su estatura? Mide 1.42, doctor. Sí, ¿qué le sucede? Ella empezó a estar mala desde diciembre, doctor, del año pasado. Sí. Su problema es la presión arterial. ¿La tiene elevada? Primero empezó con una presión arterial muy alta, doctor, hasta 180, 100. Sí, muy alta. Y ahorita ya es alta y baja, ya no está muy descompensada. A veces le sube un día, otro día se le baja. Está descompensada. Es demasiado nerviosa, doctor. Sí. Ella, bueno, antes de que la enfermara, tuvo mucho estrés, muchos problemas económicos, sustos muy fuertes. Sí. Le da miedo salir, doctor. Bueno, los doctores lo que nos han dicho es que tiene como ansiedad con depresión. Sí, puede ser. Abajo del seno izquierdo, del costado del corazón, dice que le da un dolor muy fuerte. Y en la nuca también, que le recorre todo a la espalda. Y cuando se le sube la presión, esos dolores se le aumentan, le duelen más. Sí. Le duele la cara y el brazo izquierdo, igual las veces se le sube mucho la presión. Sí, cara y brazo. Sufre de, le falta mucho el aire, doctor. Sí. Falta de sueño, por lo mismo de la presión que no la deja estar recostada por el dolor de cabeza, los oídos, no puede dormir. Hay veces que solo duerme dos horas y hasta el otro día ya amanece muy débil. Sí. Ya no tiene energía. Ella ya bajó mucho de peso, doctor, por lo mismo que al otro día ya no tiene, ni le da mucha hambre a veces. Ha perdido un apetito. Pesaba 66 kilos, doctor. Bueno. Pesaba 66. Ya se le ve, bueno, hasta ya quedó más, aparenta ya más la edad que tiene. Sí. Tiene de mala circulación, doctor. Sí. Le salen moretones, bueno, las veces que se le sube más fuerte la presión, le salen moretones, se la calambran las manos y los pies los tiene muy fríos. Tiene las encías hinchadas. Sí. La garganta igual le duele mucho. Sí. Y otro problema que dice ella, menciona mucho que igual la gastritis la tiene muy fuerte, igual siente que si no repite le da un dolor en el pecho y eso igual hace que le altere la presión. Sí. Le han hecho estudios de tiroides, pero no salen todo bien, de colesterol y sí lo tiene poquito alto, pero dicen que no es para que la tenga tan descompensada su presión. Bueno. Nada más le han dicho que tiene que infeccionar en las vías urinarias, un poco y descompensación de sales. Bueno. La verdad, sí le han dado pastillas para la ansiedad y eso, pero se las ha dejado de tomar porque ella se altera más. Bueno. Y de por sí. Vamos a atender sus nervios, ¿no? Que es lo que más está destacando en lo que mencionas. Toma nota de la fórmula. Mira, vamos a utilizar magnolia japonesa, jurema, meliloto, jibopés, raíz del manso, palo santo. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor, que lo tome como agua de uso. Ahora, cápsulas, que utilice albajaque, yumel, flor de aloe, omega tres. Entonces, fue albajaque, yumel, flor de aloe, omega tres. Una de cada, una estomana antes de cada alimento. Continuamos. Seguimos dando asesoría herbolaria. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora María Martínez Martínez. Bueno, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Mire, yo le hablo tocando a mis ojos, que los siento muy mal. Veo como patas de muestras dentro de ellos, y unas manchas negras, manchas negras. Y veo borroso. A veces comezón, dolor de cabeza. Sí. Este, y dolor también en ellos. Lo siento lastimado. La luz del sol me molesta. También padezco del dolor de espalda. No puedo cargar este pesado, porque al rato me duele desde arriba donde está el cerebro, hacia abajo, hacia toda la espalda. Sí. Me siento, este, mal. Entonces, ahorita yo lo que, lo que yo pido es saber si me puede dar algo para la vista. Sí. Sí. Porque veo algo borroso, no. Ahorita le digo esas patas, me han dicho que quiere cirugía, pero pues no, la verdad no, no me quiero operar. Sí, entiendo, claro. Aconseje usted. Sí, con gusto. Sí. ¿Qué edad tienes? 61 años. ¿Cuánto pesas? Pesaré, yo pienso que como unos 45, 50, por ahí. ¿Y tu estatura? ¿De estatura tengo uno, uno 46? Bueno, está bien. ¿Qué otra cosa tienes? Pues, soy diabética. Ah, diabética, sí. Soy diabética y pertencia. También. Sí, me zumban los oídos a veces. Sí. Sí. Zumbido de oídos. Sí. Bueno, pues vamos a hacer el tratamiento entonces, ¿no? Hagamos tratamiento primero con plantas. Tomamos nota. Empezamos con Damiana de Guerrero. Luego, guaje sirial, pata de león, secapalo, borraja, chaya. Entonces fue Damiana de Guerrero, guaje sirial, pata de león, secapalo, borraja, chaya. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Tómalo como agua de uso. Vamos a utilizar cápsulas para completar el tratamiento. Utilizamos linaza, maca peruana, chlorela también. Y damos otra más. Trébola amarillo. Bien, entonces fue linaza, maca peruana, chlorela, trébola amarillo. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Efraín Vázquez. Bien. A tus órdenes, ¿en qué te ayuda? La comida es para mi mamá. Sí, ¿qué edad tiene? Ella tiene 68 años. ¿Cuánto pesa? 65 kilos. ¿Y su estatura? 1.55. Bueno, ahora dime qué tiene. Mire, ella apenas la llevé al oftalmólogo. Sí. Se detectaron en el ojo izquierdo glaucoma neovascular, por lo mismo que tiene presión alta, bueno, en el ojo. Sí. De hecho, ella casi no ve o no ve más bien. Y en el derecho, por lo mismo de catarata, ella casi tampoco ve. Sí. De hecho, eso fue a raíz de como de un susto. Sí. Que entiendo con este problema ocular. Sí, entiendo. Y también sufre mucho de puntadas en la cabeza y de veñidad. Se siente muy débil y por tanto es mucho su cansancio. Tiene también la boca amarga y le falta la respiración, aparte de que trae un dolor de cintura, no sabemos de qué es, y los pies como que lo siente muy quemado. ¿Dolor de cintura? Sí, dolor de cintura. ¿En la parte baja o alta? A la altura del coxis. Sí. ¿Qué más? Bueno, a ella también es diabética y hiperpenta. De eso sí lo estamos controlando. Sí. Este, pero básicamente igual de los pies, este, este, lo siente quemado y la falta de circulación, también luego con test lo andamos medio controlando, pero luego se le ponen como negritos. Sí, va la circulación. La verdad es que sí, seguido que la andamos controlando, porque se le sube muy seguido. Bueno. Ajá. ¿Qué otra cosa? Este, pues así básicamente en general. Sí, está bien, con eso tenemos, esa información es suficiente. Este, una cosita, este, le han recetado meloncillo, pero creo que le da mucho cólico y mucha diarrea y le produce también eso, mucho cansancio y debilidad. Bueno, le cambiamos entonces el meloncillo. Ajá. Aquí te voy a dar una planta que también tiene una actuación buenísima, tiene su estómago delicadito. Ajá. Bueno, entonces utilizamos arandó. Ajá. Chilillo. Endivia. Balaima. Tormentilla. Bien. Vamos a utilizar mirística, si necesitamos. Utilizar mirística. Bueno. Arandó. Chilillo. Dijimos chilillo. Esa es la que le seleccionamos. Entonces, chilillo. Bueno, luego, endivia. Balaima. Tormentilla. Mirística. Mezclamos las plantas juntos. Ya mezclamos una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora las cápsulas. Gourma. Si ella requiere gourma. Gourma. Lecitina de soya. Agar, agar. Sangregado. Gourma. Lecitina de soya. Agar, agar. Sangregado. De estas cápsulas, una de cada una. Hay que tomarlas antes de cada alimento. Para casos de ojos inflamados y irritados, hay que utilizar las gotas de agua de mar. Para enjuagarse la vista. Cuando están muy resecos, que se ven basuritas. Pero cuando se ve con dificultad, o sea, como cataratas, después de enjuagárselos con las gotas de agua de mar, hay que poner una gotita de miel melipona, una gotita de miel melipona, para hacer un buen tratamiento. Y da muy buen resultado utilizar para enjuague gotas de agua de mar. Y para ver con más claridad, quitar infección y demás, ya utilizamos una gota de miel melipona. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía, señor, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Muy bien. Entonces, una frase de Charles M. Espinalt dijo así. Una persona sin proyectos es un proyecto sin persona. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.